Ante el incremento en los hechos violentos en Barranca Bermeja, desde la alcaldía del distrito y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se pidió mayor acompañamiento de los estamentos del Gobierno Nacional. Por tal razón, se espera la visita del ministro de Defensa, Iván Velásquez, este viernes 12 de julio. Con la cúpula militar, la policía, la fiscalía y otras autoridades, se espera implementar medidas frente a temas como inteligencia e investigación judicial. Esto sumaba la necesidad de fortalecer el pie de fuerza, pero además lograr que éste permanezca en el territorio. Tal vez es el punto más importante en la agenda y es lograr un aumento de pie de fuerza para Barranca Bermeja, pero de manera sostenida. Nosotros no podemos desconocer que los apoyos que han llegado de las diferentes especialidades nos han servido muchísimo, digamos, en esta cruzada que tenemos en contra del crimen en Barranca Bermeja. Es importante que el ministro entienda que el aumento de talento humano para Barranca Bermeja es esencial para brindar condiciones de seguridad y paz en toda la región del Valdar de la Medio. Yo creo que este enfoque que queremos darle a este Consejo de Seguridad, precisamente lo que busca es que entiendan con cifras, que entiendan hoy con números y sobre todo con el análisis criminológico que vamos a presentar con las condiciones de seguridad y orden público que tenemos, que se hace necesario y preponderante que el aumento sea de manera permanente. A puertas cerradas se realiza esta reunión hoy en la Gobernación de Santander, esto con el fin de puntualizar los temas de mayor importancia e interés frente a las problemáticas de seguridad que se viven en Barranca Bermeja para tratarlas este viernes con el ministro de Defensa.